El presidente del Instituto Nacional de Carnes Continuamos en tema porque ante toda esta controversia también debíamos consultar al presidente del Instituto Nacional de Carnes quien lamenta los perjuicios que sufre la cría como consecuencia del permanente desencuentro entre productores e industriales. Al reiterar que no hay cadena, como lo ha dicho en infinidad de oportunidades, y al ser consultado respecto a la evolución que ha tenido el relacionamiento entre estos sectores, el doctor Luis Alfredo Frati se mostró indignado por el impacto negativo que están teniendo los actuales precios de la hacienda para el primer eslabón de la cadena. Si bien reconoció que existe una brecha importante entre el valor internacional de la carne y lo que efectivamente se le transfiere al ganadero, el general que expresó estar seriamente preocupado por el desaliento que estas diferencias representan para los criadores. Frati recordó que las fricciones por las que atraviesa hoy el sector ya habían sido advertidas a comienzos de este año por el Instituto Nacional de Carnes. Es un momento difícil. Nosotros ya por enero, y también algo que habíamos dicho en diciembre, preveíamos una situación que se está dando, de dificultad y de desencuentro entre los precios que ofrece la industria y los que los productores entienden que deben recibir. Y bueno, no nos equivocamos, esto está ocurriendo. Llamamos a una reunión extraordinaria en enero y bueno, los actores entendieron que había alguna dificultad, pero que era mejor que el gobierno no interviniera en esto. Nosotros dimos nuestra opinión, que vivíamos una situación que considerábamos que iba a tener alguna dificultad, diferente a lo que estaba pasando los otros años, entre otras cosas porque quedaron para nuestro entender unas 200.000 reces sin faenar el año pasado. A su vez la faena, no veíamos una faena demandante, digamos una faena alta en los primeros meses como para absorber esto y que si empezábamos tarde, como ocurrió, a faenar en el entorno de 50.000, tampoco antes del invierno iba a dar tiempo a sacar todo lo que había. Todos sabemos lo que pasa cuando hay un exceso de oferta y una demanda normal y creo que no está sucediendo nada que no se pudiera prever. Creo que no hay peor ciego que el que no quiere ver y bueno, y está ocurriendo lo que lamentablemente habíamos dicho unos cuantos meses atrás. Con un aditivo que para mí es el que más me preocupa y el desestímulo a la cría que está ocurriendo porque una cosa del valor absoluto, que sigue siendo bueno, ¿verdad? Yo creo que estos valores, yo no puedo decir que son valores malos ni de ruina, nada de eso, ni que tampoco no tenga rentabilidad el productor con esto. Lo que sí creo es que esto está pegando muy fuerte en la recría y sobre todo en los terneros, que es la maquinita que hace que todos los años exista un recurso nuevo, ¿verdad? Un producto genuino para poder exportar y bueno, y esto es también lo que está pasando y que desde mi punto de vista es mucho más grave. Los valores absolutos son relativos, ¿no? Y no podemos hablar de valores bajos ni valores de ruina, son sensiblemente superiores a los que teníamos una década atrás, claramente, pero lo que sí creo que esto que hay que cuidar, porque es la máquina que al final nos sirve a todo, que es la vaca produciendo terneros y ahí hay una cantidad de productores que son de mediano a chico, que no tienen espalda, por lo tanto, cuando pasan por momentos conyunturales difíciles, lo afecta en el futuro, en el ánimo y en la capacidad de inversión. En las últimas semanas también se ha incrementado la participación de las vacas, sobre todo a nivel de la faena, esto podría ser también una señal de ese estímulo que está viviendo hoy el criador y también se podría llegar a una experiencia que se ha concretado en nuestro país en el pasado, por ejemplo, de envío también de vientres preñados. Bueno, yo creo que lo de vacas me parece que obedece simplemente a eso que nosotros decíamos, nosotros consideramos que quedó un remanente y es probable que esté más por ahí que por otra razón y bueno, sería terrible que nos pasara, volviéramos al pasado, en el cual veíamos que prácticamente, yo no digo que se había terminado, pero se había reducido la mínima expresión la faena de vacas preñadas y bueno, sería lamentable que volviéramos a esa etapa, pero en realidad esto es un tema comercial y la gente a veces cuando no tiene demasiada expectativa y precisa de dinero, echa mano a lo que en ese momento valga más y si la vaca está gorda, aunque esté preñada y sabiendo que lo más difícil que hay en el sector agropecuario es preñar una vaca porque la reproducción es una función de excelencia, por lo tanto, tienen que darse una cantidad de condiciones para poder preñar una vaca, todo el productor sabe que eso es lo que cuesta más y da más trabajo, quiere decir que cuando la vende es por un apremio económico y no porque esté peculando o quiera hacer una liquidación de esto. Claramente, como había una diferencia a favor de la vaca preñada, importante en precios con respecto a la vaca gorda, hace algunos años atrás esto se retenía, bueno, pero si ahora venimos a valores que una vaca preñada no tiene un valor superior por esta situación que yo digo, a una vaca gorda se va a vender indistintamente una u otra. Recientemente en nuestro programa el doctor Marcelo Seco de Marfric hizo declaraciones y hacía referencia que rápidamente la industria cuenta con capacidad de absorber las 100.000 reses que se encuentran hoy en el campo, ¿entiende que esta situación podría comenzar a poner un equilibrio a nivel de los valores y a cumplir por lo menos con parte de la expectativa del sector primario? Ojalá, yo he visto declaraciones de los colegas porque en el final trabajamos juntos de la industria y la capacidad de absorción. Ahora la absorción de estos precios claramente no compensa al sector productor y no hay una señal positiva para la cría. Una cosa es faenar a valores que sigan estimulando ese círculo virtuoso de que todos los años parecía que si producía más terneros ganaban más y no valían menos con esta situación. La capacidad de faena, todo el mundo sabe, si realmente tuviéramos los 3 millones para faenar lo podríamos faenar, pero de hecho el año pasado no se faenó porque hubo una situación deliberada de no tenían interés de faenar más, no era problema de mercado externo, no era problema, ¿verdad? Obviamente son estrategias empresariales respetables desde el punto de vista empresarial, pero que como país, como visión nacional, no es buena. Entonces que tengamos capacidad de faena así, el tema es que nos acerquemos a valores que además tienen que ver con lo que ha venido pasando. Nosotros esto del novillo tipo que lo seguimos el año 2006, estamos en el momento en mayor diferencia entre lo que se le paga al productor y lo que se vende un novillo. Quiere decir que estos son hechos, no es una cuestión de comentario o subjetivo que estemos diciendo de que hay un desencuentro y que este desencuentro no tiene razón de ser. Existe porque a todo el mundo le llama la atención cuando tenés diferencias récord que no habían existido en ninguno de estos años que hemos pasado. ¡Gracias!